¡Ay! ¡Ay, me puse la luya! ¡Ay, mucha, mucha luz! Que si no no me veía. ¡Ay, me puse la luz! ¡Está haciendo todo por su parte de adelante! ¡Ay, me puse! ¡Ay, me puse la luz! ¡Una foto de un chico! ¡Ay, me puse la luz! ¡Anda y se traguimos todos y sacamos una foto! ¡Todos juntos! ¡A la una! ¡Preparados, eh! ¡Con sonrisa! ¡A las dos! ¡A la luz! ¡A la luz!